Eso sí, ¿existe un español estándar? Allá, entonces le mandó un mensaje Y le dije, hola, ¿cómo estás? ¿Me querés ayudar con esto? Y me dijo, obvio, sele, tipo Y ahí me dio unos tips y también les quise preguntar A ustedes, porque para los que no saben Tengo demasiado público en España Entonces dije, bueno, vamos a recurrir a ustedes O sea, ¿qué más? Y no Así que hice como un popurrí de todo Y ahora, a medida que vaya pasando el tiempo Van a ver qué es lo que voy a comer Y ustedes van a poder juzgarme si está bien o está mal Así que vamos a desayunar Algo que me dijeron que era bastante típico allá Me lo dijeron un montón, que era pan Con tomate, aceite de oliva Y jamón serrano Así que tengo que ir a comprar todo eso Así que me van a esperar Y nos vemos en un ratito, chavales Si no son de Argentina No vengan a Argentina Es toda una trampa Hace un calor afuera O sea, básicamente vos salís Te queman O sea, no vengan Bueno, les voy a mostrar lo que compré Y solo los españoles Van Que supongo que es como una tostada Yo solamente supongo eso O sea, puede ser que sí No vamos a mostrar marcas Porque nada, esto es carne Acá tenemos el jamón serrano Y los tomates El aceite Y todo eso Ya lo tengo Así que bueno Vamos a proseguir Con el supuesto desayunar Ok, para hacerlo 100% bien Acabo de buscar O sea, porque es una buerudez En realidad Porque es un poco Me pagan con tomate y eso Pero dije, bueno O sea, supongo que se tiene que seguir Con una regla Porque probablemente no pueda poner Jamón arriba del tomate O viceversa O sea, como simplemente no sé hacer eso Dije, bueno, vamos a buscarlo Y dice, primero tostamos las rebanadas de pan En una tostadora Así que vamos a proceder Bueno, ok Mira, lo que hice acá Es que en un recipiente Mezclamos el tomate rayado Pero yo creo que no lo voy a rayar O sea, simplemente voy a cortar ¡Ja, ja, ja! ¡Re feo! Como en rodajitas Primero hay que lavarlo Tipo, lo acabo de comprar Lo tengo que lavar Y un poco de sal Así que voy a lavar esto Y lo vamos a cortar Como en pequeñas rodajitas Al final lo termino Haciendo como kiss O sea, no tiene mucho sentido Seguir la receta Pero bueno Ahí va Quiero confesar Que es la primera vez En mi vida Que compro tomate Pero tomate cherry Y amo el tomate O sea, siento que es algo Que a partir de este video Voy a empezar a comprar Porque encima tiene un olor muy rico Probablemente si alguien de España Está viendo esto Diga, esta pedazo de pelotuda Mira cómo está haciendo Esa mierda No es así Bueno Ahí está Ya tenemos Acaba de saltar La tostada Así que vamos a ponerlo acá Bueno A ver cómo tengo que hacer esto Bueno, tengo que poner esto Acá Bueno, ahí está A eso se le pone sal No sé O sea, yo quiero que sepan Que acá en Argentina La gente no come de esta manera O sea, como que Un desayuno, no sé Es un café O es Es como muy tranquilo El desayuno de acá Yo, por ejemplo No tomo tanto café Desayuno Una fruta ¿Me entiendes? Y esto es como Súper pesado Siento Pero bueno O sea, la otra vez Hice Comiendo un día Como influencers Que si no vieron el video Pueden ir a verlo Y un chico Que es August Privy Que es súper fit Y todo Desayunaba como una galleta Súper rara Que la hacía al horno Que la hacía al horno Todas las mañanas Con, no sé Con café No sé Era como algo No, con mate Era como algo súper pesado O sea, como Como hace la gente O sea, yo como Algo tan sólido Como esto Y ya siento que no puedo O sea, me tengo que ir a dormir Bueno, ahí le tiré sal Hay que tirar el aceite Lo he probado O sea, está muy salado Realmente O sea, no tenía que haber hecho sal Pero me sorprendió Me sorprendió Dije O sea, qué mezcla es esta Está muy rico Demasiado rico, eh ¿En serio? 10 puntos Lo único bueno Bueno, sí hubiese dicho Como bueno La sal la obviamos Pero pensé que con la mezcla Del aceite El tomate El jamón Como que no iba a quedar Tan rico Y la verdad Le voy a dar un 8 de 10 Yo soy un Marcelo Polino O sea Nunca voy a dar un 10 O sea, tiene que estar Extremadamente bueno Para que yo le dé un 10 Y está extremadamente bueno Pero tiene sal O sea, tiene demasiada sal Ojo Ojo Me voy a quejar del calor En todo este F***ing video Porque No entienden No entienden el calor Que hace O sea, estoy toda espinada Me tengo que ir a bañar Ya, o sea Estoy yendo corriendo Chale, ya la cagué, ¿verdad? Y después de eso Vamos a hacer el almuerzo Ok, así que Mis queridos No me extrañen Que me voy a bañar En una cuestión de Aaaaaah Bueno, me acabo de bañar Me tengo que bañar Realmente ahora parezco El Rey León Y vamos a proceder Con la próxima comida Que esta básicamente O sea, esta me la dijo Mi amiga En primer lugar Y parece que me chupeteó La cara una vaca Y también Pero dijeron ustedes En historias de Instagram Y es La tortilla de papa Mi comida O sea No es mi comida favorita Pero una de mis comidas favoritas Es la papa Como la papa en general O sea, porque Con la papa vas a hacer puré Amo puré Vas a hacer papas fritas Me encantan las papas fritas Tortilla No he comido mucho Y nunca en mi vida Hice una tortilla Ya sabemos Como va a terminar esto El departamento incendiado Vamos a quemar todo Pero bueno Viste Uno es el intento Y es lo que vale O sea, ustedes siempre Tienen que intentarlo Si sale bien Quería Si sale mal Bueno Pero al menos Lo intentaron Así que Vamos a ir a buscar Están en mi heladera Las papas Bueno Ahora tengo que pelar Estas papas Y ahora Tipo a partir de que Vemos que hay que hacer Después de pelarlas Creo que Soy la persona Más inútil Del mundo No llevo ni para Cortar una papa ¿Estoy viendo un tutorial De cómo hacer una tortilla De papas? Sí Finitos No muy grandes Si ven mis videos Ya tienen que conocer esto No es que sea porque Yo cocino demasiado Pero sí porque Eh Ahí va Mi súper delantal Y esta compra Que yo no hice Al pedo Ahora sí Paulina cocina Parte 2 En primer lugar Necesitamos Una tabla Para poder cortar Las papas Necesitamos Tres papas De la nada Este video se convirtió En una receta De cómo hacer una tortilla Me encanta Tres papas Y cuatro huevos Acá tenemos Los huevos Que le faltaron A él Dijo que Teníamos que cortar Como Ahí Y después Que era Me olvidé Bueno no sé Era cuadrada Yo las voy a cortar Como yo creo Vamos a agarrar Esto le vamos a agarrar Un bol Es un bolsito Así que vamos a romper Los huevos Como ya Lo sé hacer Bastante bien Qué asco Está negro No no Me pegué Me pegué El cagazo De mi vida Miren O sea Está todo negro 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 Bueno Vamos a estar de cuenta Que no pasó nada Y vamos a volver A romper Cuatro huevos Cuatro Ahora tenemos que Matir mucho Ah Tenemos que poner sal Bueno Al final Ensucio el triple Ahora tengo que pasar Como Necesito comprarme Algo intermedio Pero bueno Mientras tanto Vamos a usar esto Que es enorme Vamos a tirar El huevo El huevo Y todas Las papas Y esto Vamos a unirlo Todo Y una vez que unimos Todo Va todo A la misma sartén De hoy Pero con el huevo Y todo Y al fuego Acá Acá Ya está la sartén Lavada Y vamos a proceder A tirar Esto Acá De contra Esto No sé Cómo puede salir Pero Vamos a suponer Que va a salir bien Bueno Del otro lado Pero esto O sea La gente que me conoce Sabe que Soy demasiado mala Para la cocina Y para todo O sea Y que Sería demasiado raro Que salga bien Empezando por ahí Así que O sea Yo creo que lo voy a intentar Pero no sé Se desarmó todo ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Lo doy vuelta de nuevo Me bajo Me bajo No quiero jugar a este juego No, 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 no ¿Qué hago? ¿Qué hago? Claro Tengo que dar la vuelta Para ¿Por qué no se da vuelta? Chicos Por favor Date vuelta No se lo hace Ahí va Oh Me quedo un re pedazo De ahí Vale Baja ¿Está listo? La mejor torrilla del mundo Ok Mi presentimiento Dice que esto ya está Así que vamos A Hacer lo mismo Que hicimos recién Vamos a apagar la hornalla En primer lugar Siempre Cierren el gas Y Ok Vamos A dar la vuelta Como hicimos recién Pero Para ya finalizar Ay Me quemé la con No 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 Miren Esto No No tiene sentido Hasta pinta tiene Bueno Yo me quiero comer esto ya O sea Quiero probarlo Hasta parece Que no hubo un huevo podrido Hasta parece Que por poco No se me cae todo Como que básicamente Disimulamos todo Re bien Quiero probarlo Quiero probarlo Quiero probarlo Vamos a probarlo Vamos a agarrarle el cajón Un cuchillo y un venedor Así que vamos a A degustar Este banquete Bueno A ver Me falta sal Pero igual yo Porque soy muy loca Y bueno Ahora como dejé de ser No me refiero Me voy a agarrarle Si me den Vamos Ahora sí Sal Sal Ah Está resalada Ay Bueno Esperen Vamos a nuevo Porque o sea Le acabo de agregar Mucha sal Desde ahí 10 de 10 Literal Paulina cocina Excelente Así que ¿Saben qué? Ahora ya saben Que vamos a tener Una tortilla Es verdad Me quiero sentarla a comer Esto literal Bueno Ok Llegó la hora De la merienda Como bueno Acá en Argentina Es como una media tarde Algo de eso Entonces leí mucho Y comían frutas Todas me decían Frutas 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 Y dije Bueno Pero eso salió súper normal Y me decían Frutas con yogur Así que bueno O sea En eso como que no Así que acá tengo Un yogur con cereales Y tengo Una penene Potato Así que vamos A ver La verdad es que no me dieron Una solución Así que si me critican Es por su culpa Ok Así que acá tenemos Fruta Y tenemos yogur Con cereales Como para hacerlo completo Ahí está Le vamos a agarrar Un platito Vamos a comer Una banana Con la deli Bueno yo A esto Lo que hago Es Antes lo pisaba Si nunca me comía Una banana pisada Voy a hacer Mitá así Mitá pisada Porque no saben Lo rico que es O sea Todo comenzó Bailando Aquella noche En la cara De los mil tequilas Todo empezó Cuando me puse brackets Allá por el 2020 No 2019 Y básicamente Los primeros días No podía comer nada Y no es que yo sea Una persona Que comer muchas frutas Y verduras Pero a veces sí Entonces Antes Ahora sí como un montón De frutas y verduras Entonces Cuando quería comer La banana No me quedó otra Que comerla Como mi hermanito De dos años Que la comía Pizza No menos de un año Y vamos A proceder A Está vencido No puede ser Todas las cosas Que me están pasando No No me la conté Está vencido 26 de febrero Fuck Bueno como los cereales Son los Los cereales no se ven O sea No obviamente Ah ¿Saben qué voy a hacer ahora? Voy a tomar teleres Con mi amigo ¿Y saben qué? Después Me voy a ir a comprar ¿Saben qué? Si llegaron a esta instancia Del video ¿Por qué no se suscribieron todavía? ¿Eh? ¿Saben qué? Quiero que comenten Que tipo Si les gustaría que haga esto Pero de otro país Así bueno Es que yo sé Que es lo que les gusta Y si no les gustó el video Comenten igual Que es lo que quieren ver En mi canal Que realmente Aunque no lo crean Me ayuda Bueno locura ¿Eh? ¿Y saben qué hago Con la gente que se suscribe? Voy a estar a casa Y le regalo Un caramelo Así que no sé Digo Si no te suscribiste todavía Y quieres que te lleve Un caramelo a tu casa ¿Qué estás esperando? ¿No? Digo como Nada De onda Ahora me voy a ir Si me compro ropa Después les muestro Y nada Nos vemos en la cena Buenas Otra vez Yo Bueno gente La cena La cena La cena Yo tengo que cenar Y después me voy a ir con mis amigos Así que por eso Como que ya me cambié de nuevo Y voy a ser totalmente sincera Había buscado Tipo comidas típicas Y ustedes me han dicho En mis historias de Instagram Que Una de las comidas más típicas Es la paella Paella Mierda ¿Por qué para ella Y para él no? Dije Bueno Vamos a comer eso Vamos a buscar Es lo más complicado del mundo Para hacer Y dije Si casi hoy se me Reventó todo Imagínense que yo Te haga hacer eso No Eso me va a salir muy mal Entonces leí que allá Comían también Pollo Con tomate Dije Bueno Tenemos tomate No tenemos pollo Pero tengo una milanesa O sea Esta comida va a ser como mitad Porque también vi la pizza Pero la pizza es como muy típica Acá en Argentina Entonces como que Muchos en ti no lo tienen Entonces dije Bueno aprovechamos los tomates de hoy Aprovechamos que tengo una milanesa Y juntamos todo Unimos Mitad Argentina Mitad España Vale tío Joder Pues que ustedes Me ha querido escucharme Así que no vamos a hablar más Ustedes no van a decir nada O sea está como El permitido El permitido por lo bien Que me salió la tortilla hoy A tortillo Vamos a lavar ¿Qué? ¿Cuántos? ¿Tres? ¿Saben hacer malabares? No Con la comida no sé ¿El adiós carrión? Sin condones Ya fue la que lo pidió Diablo ¿Qué problema? Lavados ¿Qué? 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 Hay que cortarlos ¿Tienes que comer un tomate así? Ya Vamos a cortarlos como hoy ¿Saben qué? Hoy yo soy una historia De la pagin tostada Que comí al mediodía Y un montón de ustedes Antes de que me critiquen Me dijeron Sele el tomate va rayado Sele el tomate va licuado Que se yo Como mierda Un tomate Divino el tomate Pero no lo hice Chicos yo lo había leído Pero no lo hice Dijo Y vamos con la milanesa Bueno ya tenemos el tomate Ahora vamos a Prender el horno Con el calor Que hace Que la Argentina Vamos a Prender el horno Y a Hacer La Milanesa Bueno ya tenemos la milanesa Ahora lo que vamos a hacer Es prender El horno Que ganas Como que hace tanto calor Afuera Yo digo ¿Qué les faltara este día? Prender el horno Si fuese una milanesa Les diría Son 11 minutos Con 03 segundos Pero No Ahí está la perra Una perra Cocinándote Bueno ya pasaron No sé 85 horas Así que vamos a Salgar la milanesa Calor hasta acá adentro Vamos a Agarrar Mayonesa Ya esto es menos Español Te veo como que le Venía reviento El video Venía del video Excelente Y bueno La tenía que cagar Y así Y yo me acaba De amarrar Osi Ya está Muy buenazo Hasta acá llegó El video de hoy Espero que les haya gustado Acuérdense Suscribirse Darle like Activen la campanita Y síganme en todas mis redes Y acuérdense De dejarme en los comentarios Ideas que quieran ver Videos Lo que sea Así que bueno Nos vemos en el próximo video Bye Bye